hola a todas bienvenidas a hoy empiezo a coser hoy vamos a hacer un bastidor decorado para bebés podéis hacerlo para regalar en cumpleaños o en nacimientos si quieres que te explique cómo hacerlo quédate conmigo hasta el final del vídeo necesitaremos un bastidor como sabéis los bastidores se constan de dos partes una donde va sujeta la tela y la otra para estirarla y que quede bien tensa este tiene 8 pulgadas usaremos una aplicación yo he usado esta que por detrás son de esas que se pegan autoadhesivas pero yo lo que voy a hacer es que la voy a repasar todo el rendidor para que se quede bien sujeta a la máquina lo vamos a hacer un cascabel chiquitito y le vamos a coser al al osito esto ya es opcional como vosotras queráis y un par de telas con las que vamos a hacer unas aplicaciones que os gusten que sean telas bonitas y decoraremos el bastidor usaremos tela de retor que es la tela base si no tenéis yo os aconsejo que la uséis porque viene muy bien para para muchos proyectos entre tela que será con la que la pondremos en la tela de retor para que coja fuerza y frisilina de doble cara para las aplicaciones que vamos a poner en el bastidor empezaremos cortando en la tela de retor un círculo de unos 26 o 27 centímetros lo vamos a poner en la tela de en la entretela y lo vamos a recortar todo alrededor como os digo la entretela lo que va a hacer es que va a reforzar el cuerpo del retor nos va a venir muy bien luego cuando vayamos a bordar las letras y los números recortamos todo alrededor a la misma medida que hemos cortado la tela la tela base la tela de retor para nuestro trabajo ahora vamos a pegar la entretela con la plancha si decidís que queréis en vez de la tela de retor otra otro tejido y este tejido tiene derecho y revés ya sabéis que por el revés es por donde tenéis que pegarla entre tela y dejar el derecho libre para luego poner nuestro nuestras aplicaciones para pegar entre tela os aconsejo poner el papel vegetal del que se usa para para hornear para que no manche nuestra tabla de planchar y sin estirar sin frotar vamos a ir pegando pasando la plancha por toda la superficie de lo que queramos pegar una vez que tenemos la entretela pegada por el revés como os he dicho vamos a coger nuestro aro interior dejar unos 5 centímetros todo alrededor centrarle bien le vamos a marcar con un boli que se pueda borrar con calor vamos a repasar todo el contorno de la parte de dentro del aro ahora para guiarnos bien y que nos quede todo bien centrado vamos a marcar el centro tanto arriba como abajo de ese círculo que hemos que hemos hecho con un boli le haremos una marca cogeremos el un poquito de hilo con aguja y vamos a coser lo primero el el cascabel al osito como os digo esto es opcional pero yo he creído que quedaría muy bien muy gracioso para para la decoración estamos unas puntadas lo rematamos y ya estaría es muy fácil ahora centramos centramos la aplicación del osito dentro de este círculo y guiándonos por la marca central que hemos hecho vamos a sujetarlo con unos alfileres para para coserlo a la máquina lo vamos a repasar todo alrededor con un hilo a tono aquí como veis ya lo he ya lo he cosido y así ha quedado con su cascabel ahora vamos a hacerlo las formas de las aplicaciones que vamos a usar yo he usado la troqueladora porque tengo un troquel que me va muy bien para este para este de este proyecto lo pasamos y así han salido nuestras nuestras aplicaciones no voy a usar todas usar en las que vengan me vengan bien y las que no bueno pues las voy a guardar para para otra cosa aquí arriba lo que vamos a hacer ahora es poner el nombre del bebé y la fecha o la fecha de su nacimiento o la fecha de su cumpleaños eso ya depende de para lo que vosotros regaléis este trabajo os aconsejo marcar unas líneas para que no nos torsáis a la hora de describirlo he marcado dos porque en una voy a poner el nombre y en la otra la fecha con el boli de gel vamos a ir poniendo el nombre y la fecha yo las he bordado o repasado como queráis decirlo a máquina pero vosotras podéis hacerlo a mano también si no os atrevéis a máquina podéis pasar pasar las letras y los números a mano apuntada bien pues ya tenemos escrito nuestro texto y ahora nos vamos a la máquina a coserlo vamos a ir repasándolo dos o tres veces las que las que os guste ya cuantas más veces más se irá marcando las letras las vamos a repasar despacito coger una puntada más o menos pequeña para que no vaya a la máquina muy rápido y podáis controlarlo podéis usar también la palanca de retroceso en líneas rectas para no tener que girar tanto la máquina y así poco a poco vamos a ir bordando o repasando las letras y los números yo he cogido un hilo negro para que se vea bien y simule más las letras de imprenta seguro que con este regalo si lo vais a regalar vais a quedar genial con la mamá y el papá del bebé al que le hagáis el regalo o si es para vuestro bebé pues también genial lo podéis poner en la habitación y quedará muy bien decorada la habitación de vuestro bebé ahora vamos a pegar la friselina por el revés de la tela de las aplicaciones recortamos un trocito de friselina y lo pegamos por el revés quiero recordaros que en facebook hay un grupo que se llama hoy empiezo a coser que está dedicado a vosotras para que pongáis y subáis ahí los proyectos que vamos haciendo en el canal espero que os animéis y vayáis poniendo en este caso vuestros bastidores decorados para bebés ahora vamos a recortar las aplicaciones recortaremos la friselina sobrante iremos recortando todo alrededor vamos a quitar el papel y lo vamos a ir posicionando donde queramos que quede que queden puestas las voy a poner ahí porque van a estimular como globos que lleva el osito agarrados a la mano una vez que sabemos ya donde las vamos a querer puestas pues las vamos a pegar con la plancha un poquito no hace falta presionar mucho lo suficiente para que se queden sujetas ahí para repasarlo a la máquina vamos a pintar con el boli las cuerdas de los globos que van a ir agarradas a la mano del osito veis quedarán como tres globitos y que irán agarrados ahí a la mano del osito ya lo he pasado a la máquina los globos los he repasado en blanco y las cuerdas las he repasado en negro ahora ya con la plancha vamos a quitar el boli las marcas de boli que hemos hecho la vamos a ir quitando con el calor de la plancha mucho cuidado al planchar porque está el cascabel ahí para que no os lo llevéis con la plancha y ahora vamos a colocar nuestro bastidor por la parte de abajo el aro interior le vamos a colocar centrándole y con el de arriba vamos a presionar hacia abajo hasta que quede totalmente introducido cuando ya estén los dos bien alineados vamos a ir estirando y cerrando el tornillo apretándole y estiraremos bien la tela para que se quede estiradita ahora por el revés vamos a usar un hilo que sea más o menos grueso yo he usado este, este hilo del número 8 vamos a doblar hacia adentro como un centímetro o centímetro y medio y vamos a pasar un hilván como veis vamos doblando y haciendo un hilván todo alrededor lo vamos a hacer todo alrededor de la tela haremos un hilván con una longitud más o menos como de medio centímetro aproximadamente hemos cogido este hilo más grueso porque como ahora tenemos que rizarlo tirar del hilo y rizarlo pues este hilo va a tener mucha más fuerza si cogéis un hilo más fino quizás se os pueda romper así que os aconsejo que cojáis un hilo más o menos grueso este que yo he cogido ya os he dicho que es del número 8 de bordar y nos va a servir para ahora tirar del hilo y que no se nos rompa cuando terminemos de pasar el hilván vamos a ir tirando del hilo para que la tela se frunza y se quede recogida hacia adentro esta es una buena manera de rematar la tela en los bastidores queda queda muy bien vamos a ir tirando poco a poco y que se vaya frunciendo todo esta es la parte final os cueste un poquito más pero vamos a ir repartiéndolo cuando ya creáis que lo tenéis bien puesto le vamos a dar unas puntadas aquí donde hemos empezado y donde hemos terminado para rematar el hilo y que no se abra con dos o tres puntadas será suficiente ahora cogeremos un trozo de cinta esta tiene como un centímetro y medio de ancha he cogido en tono azul la vamos a pasar por el tornillo por la parte de atrás y vamos a hacer un lazo a modo decorativo también y ya hemos terminado así es como ha quedado nuestro bastidor le hemos puesto la cinta para que no se vea mucho el tornillo el cascabel por la parte de detrás se ven un poquito los hilos pero bueno ha quedado muy bien rematado eso y como va colgado pues no se van a ver si te ha gustado el vídeo dale al like compártelo en tus redes sociales no olvides suscribirte y activar las notificaciones déjame en los comentarios que te ha parecido el tutorial de hoy nos vemos muy pronto y